Vamos con la información, en las últimas horas se conoció por parte del ministro de salud Juan Pablo Uribe que ya está listo el decreto para afiliar a los migrantes venezolanos al CISBEN en todo el país. Pues se habla de más de 750 mil que entrarían de manera progresiva al sistema para poder acceder a los servicios de salud, en especial quienes ya cuentan con permiso especial de permanencia. Pilar Velásquez a esta hora nos entrega más detalles. Así es, muy buenas tardes, pues les contamos que hablamos con expertos y también con algunos proveedores de salud en esta zona de frontera. Han señalado que esto generaría más costos para el gobierno nacional y también que agudizaría la crisis de salud que se vive en Cúcuta. De los 750 mil venezolanos que serían integrados al sistema de salud colombiano, la mayoría iría al CISBEN. Así es, expertos opinan. Se debe entender que es una acción totalmente humanitaria. Muchos colombianos han podido estar en esta situación en otras ocasiones. Ahora, lo otro es que el gobierno también se está jugando la posibilidad de que entren mayores ingresos de ayuda internacional porque si asumimos una responsabilidad de esta sin tener el soporte económico, pues definitivamente el país va a tener un descalabro fiscal terrible. El decreto sería expedido a finales de este año. En Cúcuta, el panorama será complejo. A solo Cúcuta le hace falta más o menos unas 1.200 camas hospitalarias más. Entonces, si hablan de lo que son los 750 mil migrantes afiliados al CISBEN con derechos a venir a pedir la prestación de servicios en salud, pues tendríamos que el gobierno nacional primero empezar por lo que debe ser construcción, lo menos de otra torre hospitalaria o otro hospital como el Hospital Universitario Erasmo Medoso. Cada persona afiliada al sistema subsidiado de salud le cuesta al país cerca de 830 mil pesos al año. Y es que la principal S del departamento, que es el Hospital Erasmo Medoso, aquí en Cúcuta ha atendido solamente a cerca de 40 mil venezolanos desde el cierre de frontera por el servicio de urgencias. Esta es toda la información por el momento con la cámara de Mario Corredor. Les informo Pilar Velásquez para Oriente Noticias.